Bueno, tenemos que salvar a Anderson, porque se va a morir la pobre y nos ha salvado, pero antes, tenemos que salvar a este pobre desgraciado, ¿no crees, Jewerly? Igual sí, ¿no? Míralo. ¿Pero qué hacen aquí en medio? ¡Ah! ¿Qué haces de aquí? Bueno, este hacemos así. A ver, ¿puedo subir por aquí? No puedo. Hay que cortar la cuerda, creo. A ver. ¿Y cómo? No sé, pero si tiras al tío ahora, igual palmo. Mierda, me caí. Creo que cortar la cuerda, ¿ya? Ya está. ¿Ah, ya ves eso? Sí, ya está. Ah, bueno. ¡Vamos! Ah, me cago en la... la gata está tirando el rato. ¡Hostia! ¡Qué bueno es el remate con este arma, Marcus! ¿Qué? ¡Guau! ¡Hostia! Es que lo... es que es... Bueno... Ojalá veas cómo se ve esta mierda. Está guapísimo. Venga, va. ¡Puta! Vale, venga, va. ¿Qué nos cuentan? Tengo una gata que me está cazando el ratón. Venga, tita. Deja al pobre Marcus. Pobrecita. Vamos a jugar. Vamos a continuar. Bueno. Venga, va a ver qué nos cuenta este. A ver. Pues, cuando nada, lo salvemos y ya. ¿Ya? Bueno, qué triste. Pero arriba hay un... Un aéreo, un accidente aéreo de estos. Ay, ¿por dónde se sube? Creo que por aquí, mira. Aquí hay unas escaleras. Sí. No puedo subir por aquí. ¿Dónde? Sí, sí, mira, vamos. Tú sígueme, que yo controlo. Venga, va. Ah, pero si es parkourista profesional. Vale, no tanto. Bueno, venga, calla. Tampoco te flipes tú, ¿eh? Está aquí arriba el contenedor, ¿eh? Ah, que no tengo esta mina. ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! Bueno, no pasa nada. Desde aquí es más fácil. ¿Desde aquí se puede subir ahí? Me he caído, soy tonto. Pero si solo hay que subir a la escalera. Pues yo salte por un lado, porque soy bovito. Pues sí que es bovito, sí. O sea, pero aquí... Llego, llego. Uf. Anderson va a morir, como siga esperando por nosotros así, ¿eh? No. Hay un infambio allá a la derecha. Ah, eres tú. Pero bueno. A ver qué hay por aquí adelante. Yo creo que debe ser seguir la tubería, ¿no? Sí, yo también, pero es solo por dar un paseo. A ver, cuéntame. ¿Qué ves? Nada. A ver. Creo que nada. Yo creo que hay que subir más, ¿eh? Ah, bueno, espera. ¿Hay algo por ahí? Ah, puedes entrar. ¿Te puedo venir por aquí? A ver cómo te lo explico. No, el que estamos muy cerquita, Marcos. Ah, el que estamos en el tejado. Pensé que entramos en el edificio y me estaba cagando un poco. No. Mira. Tú sígueme, que yo controlo. A ver, cuéntame. Parkourista profesional. Pues subiste más fácil que por el otro lado, la verdad. Sí, sí. Ah, no. ¿Sí es viva? Guau, cuidado. Es que me quedo sin estamina. No sé cómo hacer. Ah, sí, ya sé cómo hacer. Espera, espera. Vale, vale, vale. Hay que subir por la cosa verde. Ah, ya entendí. Es por aquí. Es por aquí. Y ahora, ¿saltamos ahí? No sé si me llega la estamina, eh. No sé. Yo creo que me llega. Somos unos pochos, eh. Voy a intentarlo una vez. A ver si llego. A ver, a malas venimos por aquí. Ven por aquí. ¿Por ahí se puede ir? No sé. Voy a ver qué hay. Ah, pues no hay nada. Ah, sí. ¿Ago ahora, no? Ah, pues no. No. Hay que intentarlo así, si no tenemos que volver más tarde. Es que tenemos unas tamina muy poquita. Ya, estamos en las mierdas. A ver cómo se vuelve a caer. Míralo, se va a caer. Hostia, Marcos, te morís. Cúrame, vamos a salvar a Anderson, que esto no es para nosotros todavía. No, mejor vámonos. No nos llega la estamina. ¿Cómo bajamos de aquí sin morir? Por aquí. Siga el maestro de saltar de esa altura. De hecho, vamos a llegar de una. Bueno, por aquí... Yo creo que si saltas así... Y la es a la C, a ruedas. ¡Ojo! Pensabas que me va a morir. Sí, mira. Por aquí, por ahí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Continuamos. Pero pobre Anderson lleva esperando por nosotros mucho tiempo ya. No pasa nada, aguanta. Si total está en un ascensor, no le pasa nada. Sí, pero se transforma. Se va... Ah, es verdad. Entonces ya se transformó, seguro. Sí, está muerta hace por ti. Vamos a tener que pegarle de leches. Bueno, pues la matamos. No pasa nada. Y aquí, por matar a quien sea, yo encantada. Aquí hay un tocho, ¿no? Hay un eléctrico ahí abajo. Qué va. Pero seguimos, ¿no? Sí, seguimos, seguimos. ¿Por dónde? No sé, estoy yendo para abajo, la verdad. Vale, yo te sigo. Eh, otro contenedor encontré. ¿Sí? Sí. Creo que este es aquí adentro. Mira, ven. Mira, ven. Voy. Hay que activar esta zona segura. Mira, ¿por qué pone que estás a 80 metros? Estoy aquí abajo. ¿Dónde estás tú? Estoy en el castillo este, ¿sabes? ¿Qué haces ahí adelante? Quiero inhibidor. Es una zona segura, esta parte. Voy. Ah, pero tiene contraseña. Pero hay bichos. Sí, pero puedes entrar tranquila. No sé, ya me pegaron. O sea, es una caja fuerte. ¿Sí? Sí, ¿cómo la abrimos? Es que no tenemos la llave como antes. ¿Qué ha puesto para arriba? Estoy, no, estoy dentro de las tablas. Vale, ya. Aquí. Una nota. Código de seguridad. ¿Cuál? Te lo digo. Coleccionables. Uno, cero, uno. Uno hacia dónde? Uno, cero, uno. Claro, pero si puedes ir hacia muchos lados, ¿no? O da igual eso. Da igual por cero, uno. ¿Por qué le di dos? Espera. Espérame, déjamelo otra vez. Vale. Confía en mí. Uno. ¿Cero? Uno. ¿No se abrió? Ahí. Sí, ya sabes. Dios, qué lista soy, madre mía. ¿Por qué me dice que hay otro? Me encontramos otro. Espectacular, ¿eh? Bueno, Anderson está esperando. Sí, la verdad. Uno nos ida por ella. Un poco mierdas nosotros. Vamos por aquí arriba. Ella hace un día un poco feo, ¿no? Sí, es para quedarse en casa. Sí, la verdad. Un poco como fuera de verdad. Quedarse en casa jugando. Ojo, que me ha puesto. ¿Qué? Marcos, me moviste la cuerda. No me digo yo. Tendré que usarla. Ya, pero sí. Yo fui detrás y no la pillé. Ah, es aquí dentro del contenedor. Creo. Ahora esperas. Ah, pero Anderson está abajo. Es que hay muchos bichos ahí. Está dentro. Nos dijo que tenemos que reactivar los generadores del ascensor. Está ahí dentro, ¿no? Vamos. A ver cómo te lo explico. Está complicado. Ah, vale. Hostia, el bicho grande. Pero mira, mira. Esto las hace así. Que vengan ellos y se van pinchando. Hay dos grandes. ¿Qué va? Sí, sí. Qué guapa está este arma. No lo viste. No. Hostia, qué guapo. Marcos, tenías que haberlo visto. Manda al gordo a volar. Esta arma es la polla. La gata acaba de arrocer algo, ¿no? Tengo aquí una aliada guapa con tanta gente. No tengo estamina. Espera. Ahora. Venga tú, hijos de puta. Mira, porque me matan. Me curo. Venga tú. Sí que está guapa la arma. ¿Qué? Me siguen unos compas. Ya veo, ya. Me sigo enchufando eso. Bueno, quiero pegarle una de esas grandes. Hostia, me mandaron a volar la polla. Me encanta. Me los voy a cargar, ¿eh? No sé qué te parece. Espera que los estés llevando a los explosivos para matarlos antes. No hace falta. ¡Qué frío! Vale, yo conecto esto mientras. ¡Uy! Hay que acampar, señora. Hostia, hay más bichos. Mierda. Sí. ¿Por qué encendí el...? Vale, vale. No pasa nada. Hay electricidad en el suelo. En algunos sitios. Guay. Pues para matarlos a ellos, está bien, ¿eh? A ver si vienen hacia aquí. A ver si vienen. La rodean los cabrones. ¿Pero así? Sí. No la pisaron, ¿eh? La tengo que curar un momento, pero no puedo. ¡Hijo de puta! Dejarme en paz. Un momento. ¿Tienes aquí que hay explosivos? Vale. Me va a curar, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Mierda, no puedo. Hay muchos. Pero sube a tu altura. Sí, sí. Me curo. Vamos a matarlos a todos, ¿no? Sí, sí. Cuidado, cuidado. ¡Hostia, tú, qué guapo! Vea cómo arde, arde, perro. Hostia, me he dado. Hay más dudones que vamos a cubrir. Pero no me digas, yo no sé. O sea, dime, avisa. ¡Ay, qué viene! Vale, corre. ¿Y el otro? Vale. No, sí que lo rodea, ¿eh? Sí, sí, son unos cerdos. ¡Ey, cuidado que estos se explotan todos! Sí, 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 los ha. ¡Qué buena! Hostia, me encanta cómo los manda a volar, Marcos. Esto es increíble. Sí, eso es. Solo que es muy lento, ¿sabes? Sí, pero mola, moto. Sí, sí que mola, sí. Ahí está, guay. Por el ruido de cada explosión... Tengo un c4. Hostia, me lanzaron. ¡Mierda! Tengo un c4, ¿verdad? Sí... Verde. Sí. Cómo están de duros, ¿eh? ¡Mierda, que me pegan! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, voy a correr un poco. ¿Cuántos tíos hay? Voy a cambiar el arma un momento. Necesito una más rápida. No se van a cansar de venir, ¿eh? No se van a cansar de venir, ¿eh? Oh, Dios. ¿Se corrió? Uno. ¿Qué va? Lo quemaste. No sé cómo hiciste. Yo no hice nada. Te lo juro, se quemó con el... ¿A esta qué le pasa? ¿Qué va? Hostia, el puto veneno. Me cago en toda por él. El puto veneno le llaman. El puto al gordo, ¿eh? Venga, tú. ¿Ya está? Tengo una gata adelante. Vale. No se ha costado, pero lo que hemos conseguido. Vale, lo ejecuta esto. Venga, tú. ¿Cómo entramos ahí? ¿Dónde era? No, tú lo cae... Pero sí, ¿qué hubo este? ¿De verdad? Y ahora... Tengo paz. Hostia, qué guapo. Le pisaste la cabeza, ¿verdad? No, la plesta de la cabeza con el mazo. Oh, vale. Hay que subir. ¿Para quién habla? No sé quién habla, pero aquí arriba... O sea, aquí abajo está el otro enchufe. Ah, vale. Hostia, ¿se abrió la puerta? ¿La puerta de allá? Esta puerta. Hay cosas dentro. Ah, esta es una zona oscura de estas, ¿verdad? Sí. Aquí ya me suena... Bueno. Es igual que aquí, la verdad, pero bueno. Vamos mejor para... Sí. A la tía esta, ¿no? A ver si la podemos sacar viva. Porque nos ha costado un poco sacarla a la pur. De hecho, dale, encienda ahí lo que falta. Voy. ¿Este está atado aquí? Parece que sí. ¡Ostras! ¡Hostia, tú! Que se pinche, que se pinche. ¡Mierda! ¿Por qué me esquivas, cabrón? Vamos. A ver. ¡Anderson, estoy aquí! Está mi delante de allá. En mi pantalla de ti. Sí, pero es que se ha transformado, creo. Sí, sí, sí. Yo creo que la más tal... Sí, yo también lo creo. Lo siento mucho. Bueno, mi pesar... Una pena. Una pena. Bueno. En veces... Llegamos tarde. Bueno, tarde se está haciendo, que se está poniendo de noche. ¡Hostia, vámonos! Vamos a 400. ¿Cómo? Vamos rápido a la misión. Vale, te sigo. Tiene un continuador a 30 metros. Estamos yendo hacia él. Estoy aquí. ¿Está Anderson contigo? Lo siento. Ella. ¿Dónde está? Se ha ido, Aitor. Ah, era el de Anderson. No. Me salvó la vida. ¿Quién es el responsable? ¿Los monstruos del bazar? No, simplemente... ¿Sucedió? Tenemos que recuperar el molino. He enviado tropas al bazar. Vamos a instaurar el orden entre esos salvajes. Me han dicho que las explosiones bloquearon el túnel, Aiden. Lo siento. Lo de ir al centro tendrá que esperar. Va a ir por ahí eso. No pasa nada. Primero tengo que recuperar algo. Ah, vamos a ir a por el otro para que nos devuelva esa mierda. Mira, 35 metros el otro. ¿Otro qué? Inhibidor. Sí. ¿Hostia, es el 8? Sí. Pero ven aquí un metro. Están 7 metros. Está debajo. Es aquí. Han perdido el norte, Aiden. Están masacrando a los pacis. No me veo. No, sí, yo no lo intento. No hace falta. ¿Tienes la llave del S ahí? ¿Dónde estás, Marcos? Necesitamos. Ven donde Sara y Jana. El túnel del metro. Sí, que está lleno de bichos. Sí, pero está fácil de coger. Sí, que creo que me ha visto en el toche, pero bueno. Cógelo, cógelo. Lo abro y nos vamos. Está vacío, Marcos, me cago en todo. ¿Ahí he cogido uno? No, está vacío. Vámonos, por favor, que me muero. Pues, te quiero coger uno, ¿no? No, yo creo que no. Eh, Alba, corre. Estoy en el monumento. Tienes razón. Corre, porque me vieron. Ah, aquí, Marcos, la luz. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está luz? No sé. Este es el monumento de la misión. Hostia, ¿qué es esto? ¡Hola! ¿Me explico? Hostia, qué asco. Lo vi, lo vi. Vale. Hostia. Vamos a investigar ya que estamos aquí. Esto es la misión del historiador. ¿Ah, sí? Sí. Guau, es que asco, Marcos. Aquí hay una placa con un montón de nombres. Uf, ¿son las víctimas de la masacre? Sí, 64 nombres. Por aquel entonces las cosas se estaban poniendo muy feas en el exterior de las murallas y el ejército necesitaba más armas. Así que confiscaron las armas de los civiles. Desde entonces se prohibió la tenencia de cualquier arma o munición. A ver, si no tienes arma o la munición, no sé qué daño hará. Oye, Marcos, ¿por qué me explotó ese bicho feo? Porque funciona así esos bichos. Guau, qué puto asco, ¿eh? ¿Es a dónde va, gilipollas? Vete para tu casa, crack. Bueno, ¿cómo te lo explico? ¿Por qué? Que tenemos que ir a... Hasta allí. ¿Hasta? 200 metros. ¿Te ves capaz de ir corriendo? No. Se puede investigar esto también. Ah, pero yo ya iba. Deme. ¿Pueden entrar aquí los zombies? Deme. Ah, no, no. ¿Sí sigues aquí? No, no tienes que venir más. No. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí fue donde comenzaron las revueltas. La gente estaba aterrada. ¿Cómo iban a protegerse y a proteger a sus familias? Estaban muy alterados. Entonces establecieron un toque de queda y se registraron las casas para asegurarse que nadie ocultaba armas. Las penas para quienes incumplían la ley eran muy severas. Puro que los mataban. Bueno. Me curo y vamos hacia allá. Corriendo. ¿Cómo lo ves? Sí. No ha quedado otra. ¿Te ves capaz? Sí, me veo. Vamos, entonces. ¿Por qué no puedo cambiar de arma? Déjame un momento solo. ¿En el 3 es, no? Sí, pero no tengo ninguna más puesta. Ah, vale. Las tengo todas rotas. ¿En serio? ¿Todas? Sí. Vamos. ¿Lista? Ah. Perdona. Sí, vamos. Vamos. Cuidado. Bueno. Mierda, ácido. Da igual, vamos. Estamos casi ya, ¿eh? Sí, es arriba. Hay una polea, seguramente, ¿eh? Por subir. Aquí, aquí, aquí. Espera, esto se vende por aquí, yo. No, soy tonto del culo. ¿Entraste al ácido? ¿Moriste? Sí, está mori. ¿Por qué no entra en el ácido? ¿Y qué hago yo? Subete. Hostia, todos los puntos que perdí. O sea, hay un puto bicho ahí. A ver. No me veo, vale. No me di cuenta, la verdad. La verdad, no puedo subir por aquí. Ah, yo estoy dentro del metro ya. ¿Qué dices? ¿Sí por dónde voy? Sí que puedo subir. ¿No puedo? Hostia. Qué cagadón. ¿Por dónde voy yo ahora? Por aquí. Me la estoy jugando mucho. Vale, estoy en nada de llegar. Yo estoy teniendo que salir. Es que me va a aparecer en la estación del metro, pero creo que es fuera, ¿no? Es aquí arriba. Hostia, estoy bastante lejos, la verdad. ¿Qué dices? Bueno, voy para allí. Ah, bueno, me viajo rápido, dale, dale. Marcos, aquí no hay. Dale, ponte la misión. ¿Es que no es donde es? Estaba ahí encima, hace un momento. Sí, pero... ¿Cómo llego ahí? ¿Es aquí? Ah, vale, es aquí dentro. Vale, vale. No hace falta a todos los jugadores. Dale a la P. Vale, ven. ¿Puedes? ¿Cómo que persecución? Claro, porque estaban persiguiendo. Ah, vale. ¿Y la llave? Cuando ya no escuchó que venías, agarró a Sara y se fueron. No les gustabas demasiado. ¿A dónde va? ¡Ostras! ¡Maldita sea! Cálmate, déjame ver. Déjame ver, te ayudaré. Yo creo que no sangras tanto con flechazo. ¿No? No lo sé. ¿Qué dices? La herida del Lázaro. Así que mataste a Lucas. Lo sabía. Suerte de las nudilleras de metal. Solo habría tardado unos segundos en completar el trabajito. Pensé que era mejor luchador. ¿Qué mierda estás diciendo? No tiene sentido negarlo con este. Así que le arrancaste el tatuaje y se lo pusiste a Barney. Wals, el ordenó el asesinato. ¿Trabajas con Wals y no me lo dijiste? ¿Qué era Wals? No me acuerdo. Ah, vale, sí, el malo. Ah, es verdad. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está Wals? Debo encontrarme con él bajo la fábrica de coches eléctricos. En el túnel del SAI. Aiden, estoy condenado a morir aquí, ¿entiendes? Me van a matar. ¿Me abandonarás? ¿Me vas a abandonar ahora? Devuélveme la llave del SAI, Hacón. Ah, me la va a dar. Ah, claro. ¿Qué hacemos? Ya le ayudaría. ¿Vos le ayudamos? ¿Tú? Venga, va. Sí, vamos a ayudarlo. Debería dejarte morir por lo que hiciste. ¿Por qué no lo harás? Encontraré ese francotirador primero. Eso... No se me va a dar una idea, ¿eh? No es la mejor idea, ¿no? ¿Qué verdad harías eso por mí? Ojo por ojo. Después de eso, hemos terminado. Tienes que ir a por el francotirador. ¿Nos va a disparar? ¿O no? Supongo. Pero es de noche. Esta misión será de noche. Vamos a bajar por el túnel. ¿Ves al francotirador? No, nada. Usa los prismáticos. Cállate. Estoy harto de escuchar tus consejos de sabio. Vamos a subir al túnel. ¿Dónde está? Sé que la he jodido. Dejémoslo así. ¿Porque los prismáticos? Percibe el francotirador. Estaba a 100 metros más o menos. Ah, vale. Tengo un punto de habilidad de combate. Los rayos vuelan lejos y rápido. Bajamos. Busca algo para esconderte. Dime algo que no sepa ya, Jacón. No puedo usar. Oh. Vale. Está hacia allá. Vamos. Corremos, sin más. Sí. ¿Nos va a disparar? No. Tienes que ir cubriéndote. Mierda, me he caído. Olé el fuego. Disparo a los tanques. No te puedo. Te vas a quemar. Me estoy quemando. Argos, te vas a quemar. Ah, que mueres instantáneo. Sí. Pensé que... Ah, pero ¿estabas muerta ya? No. Morí ahora. ¿Cuánto moriste? Porque no puedes revivir. Vale. No es verdad. Bueno, vamos. Yo la verdad que fui sin sigilo. Ya fui de una. No, pero da igual el sigilo. El rollo es que... Me va a explotar eso sí o sí, creo. Vale. Yo te sigo. Me está disparando. No llego. ¿Cómo llegaste a...? ¿Salté ya? Ah, nada, nada. Pensé que me iba a morir en el agua, pero no pasó nada. Corre. Es por dentro. ¿Por dentro? De lo edificio, sí. Corre porque no puedo aguantar mucho. No, no entras. Entré por el edificio. Por la puerta, vale. ¿Dónde estás? Para arriba, ¿no? ¿Puedes pasar? Sí. Vamos. No puedo. No, estoy bujo. Corre, corre. ¿Estás bien? ¿Por aquí? Sí, estoy bien. Estudo, cabrón. Muy bien. Disparo a los tanques. A la cuerda. Vale. Está el francotiro de esta allí. Hay una tirolina, corre. Voy. ¿Qué pasó? Cinemática. ¿Qué? Menuda sorpresa. Ya se nos ocurrirá algo. Pues nada. Había un colchón bien colocado. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Sigues de una pieza? Vamos. Te tengo, cabrón. Si somos expertos en parkour, me callo, porque yo no soy experto en nada. Estamos assassines, crines, ¿no? De... ¿Quién más quiere matarte, jacón? Aitor, los pacis. Hace tiempo que perdí la cuenta. Me voy a quedar sin estamina, ya verás. Marcos. ¿No llegas? Me quedas sin estamina. Por suerte, no me morí. Hostia. Pero... No entiendo la torre por dónde hay que ir. Yo tampoco. Hay unos agujeros y tal, pero me voy a quedar sin estamina. También, ¿no? Vamos. No. Es que claro. Sí, pero... Subes para las tablas y ya está. Ah, vale. Vale. Por aquí, me imagino. Y ahora, para arriba... Por aquí. Mierda. Me tienes que cuidar. ¿Qué dices? ¿Te moriste? Sáltalo. Hay unos neumáticos abajo. ¿Dónde? Justo debajo, pero yo me caí mal. Vale, te cubro. Me quedas sin estamina y salto igual, ¿sabes? Vamos para arriba. No, a la torre, a la torre, directamente. Sí. Vamos. Vaya parkour más pocho estoy haciendo. Sí, la verdad. Yo no quería decirlo, pero... Pero sí. El francotirador está en su casa hace un rato. El francotirador ya está durmiendo. Es que tenemos poquitas también. Y yo las gasté todas y seguí corriendo. Y salté sin ellas, ¿no? Tú primero. ¿Por qué? ¿Por si me caigo? No, no, porque yo ya... Venga, va, te toca. Consíguelo. Vamos. Sí, bien, Marcos. Vamos. Está aquí, ¿eh? A ver. Ha sido aquí. Eso no, tío. ¿Es la rubia? No. No. Oh, punto débil. Au. ¿Me dio? No. ¿Por qué estás cazando a Hakon? Esto es por matar a Lucas. Dile a Hakon que aún no he terminado. Oye. Espera. Oye. Oye, oye, oye. Ah, esta nos va a dar eso. Porque creo que se puede conseguir en este juego, sí. Creo que me doren los huevos. Sí, un poco, sí. Punto de combate, medir. Yo tengo dos. Hakon, ¿sigues vivo? Yo tengo uno. Hakon, la tiradora ha escapado, pero estás a salvo. Escucha, escucha la composición. ¿Tiradora? ¿Era una mujer? Joder. Sí, y no creo que le gustes. Parecía algo personal. Personal, ¿eh? Normalmente no lo acota, pero sé quién es. Ten cuidado con ella, Aiden. Es una de las personas más peligrosas que conocerás. Ah, sí. Ahora voy a ir al circuito central. Cuidado con Wall, Aiden. Han aparecido renegados por todo el centro. Y trabaja con ellos. Está buscando la llave que tienes. No pienso seguir tus consejos. Qué feo eso que le dijo. Aitor, ¿me recibes? Aiden, ¿qué se está cociendo? No tienes ni idea. Barney y Sophie no mataron a Lucas. Hakon lo hizo. ¿Qué? ¿Cómo? Wall se lo ordenó. Y con eso termina mi parte del trato. Te toca. Espera. Aiden, ¿has visto a Wall? ¿Sabes dónde se esconde? En la vieja fábrica de coches. Pues nos vemos allí. Wall es muy, pero que muy peligroso, Aiden. Es un renegado. Hay que cazarlo. ¿Y qué pasa con el circuito central? El circuito central no se va a mover de ahí. Wall sí. Confía en mí. Nos vemos en la fábrica. Bueno. Bueno, vamos a gastar las puntos de combate a ver qué podemos conseguir. Ahora se asesina, Chris. ¿Qué sabes de Wall? Ah, está hablando con Alper que algo. Sí. He oído que hace años le echaron del S ahí por hacer experimentos ilegales. Ahora es la mano derecha del carnicero. Lo hemos estado buscando, claro. Hemos buscado a muchos de ellos, pero tal vez algo cambió y Wall subió de rango. ¿Por qué quería a Lucas muerto? Eso será lo primero que le preguntaré cuando te hemos con él. Bueno, los puntos, ¿no? Estamos rodeados de ácido, ¿eh? Ya, ya, vi, ya. Es la hostia de ácido. Sí, vamos a ver los puntos. A ver, muy interesante. A ver, ataque, ¿no? Combate. Un apuñalamiento. Es que no me convence ninguno. A ver, está guay esta de realizar un ataque poderoso cuando te encuentras en el aire, pero... ¿Y esta patada qué? ¿Cuál? Yo es que no sé hacerlas, la verdad. Yo es que no sé cómo la hice antes. Ah, tienes que mirarlo desde arriba al enemigo, ¿vale? Sí. No sé cuál te chista a ti. Elige. Es que me gusta el asesinato aéreo este y necesitamos más vida. ¿Cuál es el...? Ah, vale. Este de aquí abajo. Sí, pero ¿qué cogemos mientras? ¿O qué es guardar? Bueno, me guardo los puntos, ¿eh? Vale, vas a guardar entonces. Bueno, vamos hasta allá. ¿Hasta? ¿Dónde? Está muy lejos, que a 300 metros es de noche. ¿Dónde? ¿Quieres jugártela? Ah, pero es en la esquina, tío. Sí. Mira. Pues habrá que ir, ¿no? ¿O no? Sí. Vamos. ¿Cuánto te queda para transformarte? Eh, a mil, un poco más de la mitad. Mira, aquí que hay luz. Mira ahí abajo. ¿Qué es eso? A ver. Los de los grandes. Qué feo. Pues hay que ir hasta allí. ¿Y por dónde vamos? Ah, mira, tirolina. Ahí está. Ah, vale. No, me caigo. ¿Qué hago? Deja de mantener el espacio por un momento. No hay que mantenerlo. ¿Qué? No hace falta mantenerlo. ¿Cómo que no? Sí. No, no, no. Ah, pues no sé. Vamos, tenemos que ir por el muro, ¿no? ¿O por dónde? Sí, vamos. Hay muchos bichos. ¿Qué es ese? ¿Es de los tochos? ¿Dónde? Enfrente. Sí, en el edificio que es de frente donde hay una luz. Hay un tocho allí, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos por aquí mejor. Es que hay fuego por todas partes. Está rondando, aparte. ¿Cómo se baja de aquí? Podemos saltar. ¿Dónde? Aquí. ¿Por aquí bajamos? De una. Y corre, que hay mucho amigo. ¡Ostras! Vamos corriendo de una, ¿no? Sí. Con cuidado, que estamos de noche. Ya, lo sé. Pero bueno. O está bien bicho tocho aquí delante. ¿Qué hago? Escóndate. Corre. Para atrás. Hay otro aquí. Nos ha visto, creo. Vale, no, no nos veo. ¿Dónde vas, pa' arriba? No, no, no subí, no subí. No subí. ¿Eh? No subí. Ah, va. Vale, vale. Ven conmigo. Sí, sí. Me cago en la puta. Josa puta. Me cago en la leche. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia la luz? Creo que sí, ¿eh? Vale, vamos a la luz. Y ahí vemos el camino. Vale. Estoy. ¿Llegaste? Estoy aquí abajo. Vale. A ver. ¿Dónde podemos ir? Hay uno en el tejado de ahí. Ahí viene, de hecho. O sea, ¿pero puede entrar aquí? Sí, puede, puede, pero se quema. Vamos a encargarnos de él. Estamos a 260 metros. Vamos. Eh, sí, ¿no? ¿Podemos saltar y morirle o no? Vamos. ¿Llegaste? Llegas, llegas. Ah, pues sí. Vamos. ¿Podés volver a saltar? ¿Por dónde vas? Vale, farola. ¿Otra farola? Mierda, casi me hago daño. Vale, creo que me van a ver. Vale, no, no me han visto. Ahora que me van a ver. Cuírate cuando puedas. No. Corre, corre. Sí, sí, pero no tengo vida, ¿eh? Cuírate, cuírate ya. Vale, me subo al bus y me curo. No puedo. Cuírate aquí, ¿eh? ¿Eh? Cuírate. Vale. Vamos. Vamos, para adelante. Sí. Hay uno grande y chungo. Vale, grande. ¿Dónde? ¿Dónde es? Espera, espera, espera. Es por aquí. Y hay un tocho ahí. Vale, voy. Es por aquí, arriba, creo. No estoy seguro de cómo se llega, la verdad. Ese huele a lo mejor a hacerlo de día, ¿no? Sí. Pero no será por estas piedras. ¿Puedes llegar? Sí. Creo que sí. ¿Cómo lo hiciste? Salta, salta por las piedras. Se puede. Vale, pensé que era como una zona de... No, no. Oh. Mira, aquí hay una luz. Ah, pero ¿podemos entrar? ¿Sin más? Sí, aquí arriba. ¿Cómo se entra? Claro, eso es lo que no sé. Ah, es por aquí. Ah, ya entré. ¿Sí? Sí, mira, aquí hay un hueco justo. O sea, en medio de las dos tal. ¿En medio? Ah, vale. ¿Arriba o dónde? No, te cuelas por aquí, Marcos. O sea, sube de encima donde estabas. Y ahora cuélate por ahí en medio. Ah, ok. Pareces novato, Marcos. Es que son... Son como los trucos. Eso es un juego normal, no puedes hacerlo. No, la verdad. Vale, pues ya estamos. Eh, vamos. Sí, sí, sí. Venga, va. Váctor, estoy en el exterior del túnel que lleva la fábrica de coches. La entrada está cerrada. Es Citroën. Sí, sí, es como Citroën. ¡Ostras! Vamos a trabajar, Marcos. Voy a intentar abrir la verga. Venga, va. A mí a mí me toca ir a... A baterías. Aparte se me fabrica lo que si es eléctrico. A baterías. No me toca ir a baterías. Vamos a empezar. En vez de empezar el lunes, empiezo hoy. ¿Cómo hacemos? No me enteré mucho de la copla, la verdad. Ah, ¿qué dijo? ¿Qué hay que hacer? No sé. Hay que ir a... Hay que subir por aquí. 57 metros. Ah, pues sí. Más parkures. Vamos. Supongo que es por aquí todo, ¿no? ¿Vale ahora? ¿Dónde estás? No sé, me he matado. Estoy más arriba que tú ya, ¿eh? Pues espérame, que no sé qué hice, que me caí. Hay una tabla ahí que puedes saltar directamente. No, pero ¿tú ahora dónde vas? ¿Por aquí? ¿Dónde vas? ¿Qué? No, no, no. Ah. Ah, pero se podía ir por el otro lado, creo. Sí, pero bueno. Si eres tú la que acaba de decirme, ¿para qué te complicas y todo? Pero... Sí, la verdad. No, es por aquí, pero... No sé por dónde es exactamente ahora. O sea, es por aquí arriba, pero... Vale. ¿Y ahora por aquí? No. Pero... ¿De aquí a dónde vas? Ah. Vale, sí, bobo. No sé, no sé. Qué poco de luz. ¿Por aquí no es, no? Ah, sí, por aquí puede ser. No hay... No hay... No hay nada por aquí. O sea, estoy casi arriba. ¿Por qué no puedo subir? No estoy yo muy seguro de que haya que subir aquí, ¿eh? O sí. Es que no sé. Nos manda a 83 metros. Adéntrate en el túnel. Hay que entrar. Ah, por aquí. Marcos, somos tontos. Sí, 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 sí. Espera que me caiga ahora. ¿Qué dices? Marcos, vamos, anda. Si es que de verdad. Por aquí ya casi estamos. ¡Uf! Creo que leo la misión, ¿eh? Como energía de reserva. Me da un poco de malo quito esto, ¿eh? Sí. Eh... ¿Dónde está el generador? Ah, mira, aquí hay algo. A ver. Pero qué. No me gusta, ¿eh? Va a salir de ahí un bicho. Marcos. ¿Qué viene? Enciende, encende la luz. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, la verdad. ¡Hostia, qué feo es! Su puta madre. Está duro, ¿eh? Tiene como un recubrimiento, ¿no? De roca o... ¡Qué viene, qué viene! Ah, pero que es bobo. ¿Lo viste? ¿Qué viene? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Oh, estamos jugando a los toros. Sí, sí. Mira, mira. Los toros, los toros. Pues hay que pegarle. ¿Te haces daño? Sí. ¡Hostia! Que no te plaque, ¿eh? Tengo un problema, tengo que curar. Marcos, no tengo que curar. Pero ocúpate tú de él un momento, porfa. Está muy duro. Está muy duro. Está muy duro. Es un cabrón. Por la espalda, por la espalda. Tienes que hacer que se pegue contra la pared. Estamos jugando a los toros, ¿no? Pues que se pegue contra el muro. Y lo pegas por la espalda. Mucha sangre, ¿eh? Es un gran andante. Ah, ya está, Marcos. Tanto problema. Pero estoy infectado a mediano. Easy, easy. Easy. Mira, este maletero se puede abrir. ¿No? ¿O no? Bueno. Vale, ya está. Vale, dale ahí. Yo te vigilo. Que no venga nadie más. ¿Hola? No hay nadie. ¿Por qué hacemos una cinemática así? No estamos abriendo la puerta al otro, ¿no? ¡Várete, puto sejabo! Este equipo no se ha autorizado durante 15 años. Es un milagro que aún funcione. Oye, porque no había nadie para romperlo, ¿sabes? Bien, Jepper, Guba, revisad la otra salida y dirigíos al túnel. Walsh debería estar cerca. Bien, allá vamos. Buen trabajo, soldado. ¡Aitor! ¡Aitor! Están atacando la base del metro. Es el bazar. Están... ¿Qué es eso? Pero qué coño. Vamos. No la aguantan ni de coña. Te quedas en las manos, ¿eh? Sí, tal cual. Ya basta. A ver, nosotros entramos con ella cerrada. Seguramente se ha fundido un fusible. Debe de haber una caja de fusibles por aquí. Mira cómo se empuja. ¿Pero qué es esto? Pero bueno. Que son gemelos, ¿no? Tienes la misma barba, tú. Sí. Te dije que te quedaras fuera. No eres el puto comandante. Caballeros, Walsh podría estar aquí, concentraos por el amor de Dios. Yo prefería ahora mismo precior estar dentro que fuera. Sí, igual, sí. Estamos esperando, Aide. Ah, pero podéis hacer algo vosotros también, Aitor. Sí. ¿Hay que venir por aquí? Se tiene pentas, ¿eh? No, por aquí no. ¿No? No hay salida. Es por aquí adelante. Pero hay taquillas. Para robar cigarrillos. No. Sí. ¡Eh, bichos! A ver. ¡Jos de puta! Ah, pero se está bugueado. O sea, está dentro de la ambulancia, está malito, el pobre. Hostia, ¿os se ha re bugueado ahora? Ah, pues sí. ¿Están saliendo de la ambulancia? No, no sé. ¡Eh, me escupe! ¡Ostras! Quiero cambiar el arma un momento. No tengo vida. Pringao, muérete. ¡Que te mueras! ¡Oh! ¡Qué bueno ese remate! La polla. Escucha a alguien por aquí. No lo veo. Está dentro de la ambulancia. No, está aquí, está aquí. Está pegando, pero... Pero bueno. Bueno. Vale. Hay que seguir para adelante, ¿no? Supongo. Sí, porque está a 44 metros. Ah, mira. Por aquí. ¿Estás? Ah, qué visa. Ah, hay un... Vale. Coge, coge. ¿Abriste? Sí. Muy bien, Marcus. No serás tú un ladrón profesional, ¿no? Soy, soy. ¿En serio? Madre mía. ¿Por qué no puedo abrir esto? ¿Te deja, tío? Sí, ¿al qué? Abre el manetero. Ah. ¿De dónde está? Es que no se puede. Pero está marcado como algo para abrir. Ya no tengo nada marcado. Esto chispea por todas partes. Por aquí, por aquí. No, me cae el agua. Mierda. Mira, mejor el agua que la hostia que me pegue yo, ¿eh? Bueno, cómete a tú. Sí, pero no puedo salir de aquí. Ah, sí, hay unas escaleras. Vale. Vale, me acabo de bajar. Dale, dale. Encender el generador. Ah, lo he dicho al final. Sí. Muy bien, Marcos. Mira, un plano aquí. ¿A de qué? A ver. Amputadora, se llama el arma. Y un potenciador. Sí. Ya, hay que ir por el agua, esta. Está chispeando algo mucho. ¿El qué? No es el agua, vale. Ok. Por el agua, ¿no? No hace falta el agua. Vamos. Ah, es verdad. ¿Me voy a mojar? No, mojas aquí, ¿no? Por aquí ha pasado alguien. ¿Qué? ¿Por esos pasos? ¿Dónde? En el suelo. Ah, es verdad. ¿Puedes abrir? No. Alguien ha tenido que cerrar esa puerta. Hay que ir por arriba, entonces. ¿Por dónde? Por aquí. Ok. Sí, ¿no? Sí, dale. ¿Dónde vas? No lo sé. Por la tubería. ¿Eh? ¿Tubería? ¿Hay alguien más? Hola. ¿Quién es? ¿El que atraparo? No sé. Joder, solo me pego a hostias. Continuamos. ¿Estás robando cosas? Sí. ¿Pero por aquí hay pasos? Sí, sí. Estamos silla. Ah, no. Vale, vale. Los vi al revés, la verdad. Sé un poco boba yo. Vale. A ver. ¿Quién es esta? Jack. Waltz, perdón. ¿Viste las venas que tiene? Sí, son raras. Nuevo estatus, nuevos retos, nuevas posibilidades. Los otros juegos acaban con... Bueno, no sé si te contártelo, pero se transforma el jefe al final en medio zombi. Ah, sí. Bastante tochos. En el anterior. Este tiene pinta de ir por el camino, la verdad. Sí. Devuelve la llave, muchacho, o moriréis todos. ¡Joder! ¡Fepa! ¿Por qué estáis esperando? Sí. Tiene pinta. Marcos. Sí. Nos está fundiendo. Vas a pagar por lo que has hecho. Al mío le gusta fingir que es un adulto. Pero no es un adulto. Solo... Un... Adorable... Muchacho. Venga, tú, hostia. Se dejó atrapar, ¿verdad? Sí. Este también está muerto. Nos ha convertido en una jodida pasta. Mira, por allí. Alguien se mueve. Se murió el auditor. Buenas noches. Oye, ¿le pasa algo extraño? Lo vamos a transformar. Mira, está el mismo. ¿Qué pasó? ¡Ostras! ¿Cómo lo pegamos y ahora? ¡Hostia puta! ¡Qué guapo! ¿Qué cojones pasa? ¿Y ahora? Éramos zombie. No, no, no somos zombies. Éramos medio zombie. Pero te acuerdas que con nosotros hacían experimentos. Sí, sí. Que habían dicho que éramos más fuertes que el resto y tal. Mi cabeza me late. ¿Qué me está pasando? ¿Qué ha pasado aquí? Estoy en la fábrica de coches. La llave. Pues tiene la llave del S ahí. ¿El otro murió? ¿Está detrás nuestro? Está muerto, tiene pinta. Se acabó, Waltz. Sí. Voy a por ti. Vamos a por él. ¿Dónde está el cadáver? No. No está por aquí el pavo. Estaba muerto encima de nuestro cuando nos levantamos. ¿Pero seguro que estaba muerto en el inconsciente? Bueno. No sé dónde está allá, pero... No, estaría muerto. Vamos. Tenemos que ir a... Al 300 metros. Vamos, así de una. Total es de día ahora. O sea... Aunque yo creo que es un buen momento. ¡Pátido! Mierda, casi salto de una. Buen momento para dejarlo. La verdad. Ah, pues sí, la verdad. Así que... Vamos a dejarla a Waltz para el próximo episodio, ¿qué parece? Me parece bien. Aún nos queda una ciudad por descubrir. Toda una ciudad... Sí. Nos vemos en el próximo episodio con más. Esperamos que os haya gustado mucho. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que también. Y creo que tuve la cámara mal todo el episodio porque moví la pantalla. ¿Ah, sí? Pero bueno, no pasa nada. Movi la pantalla sin querer, sí. No pasa nada. Nos vemos en el próximo con más. Dadle like y suscribiros si no lo estáis. Y si llegasteis hasta aquí... Seguro que estáis suscritos. Sí. Así que muchas gracias. Un saludo. Chao. 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 Gracias.